Buenas a todos, esto es PuertoRicoHindy.com Es una entrevista en el Latin Alternative Music Conference Y aquí estamos con... La Vida Boheme Bueno, estos muchachos vienen de Venezuela A rockear A Nueva York ¿Es la primera vez que vienen a esta conferencia? Sí, y es la primera vez en Nueva York como banda Es la primera vez que salimos del país como banda En verdad, de Venezuela, es la primera vez Sí, entonces... Un poquito abrumador Una gran pérdida de la virginidad americana para nosotros En términos para nada bochornosos Entonces Muchas de las preguntas que mucha gente siempre quiere saber El término del nombre de la banda ¿De dónde sale? Nosotros nos formamos y el nombre ya estaba No tiene ninguna intención, no significa nada Primero vino el nombre Y después vino la banda, así como las personas nacen Y se les da un nombre, nosotros no fuimos haciendo El nombre del niño Y lo peor es que fue que llegó Moisés, el profeta Y nos puso el nombre Sí, eso es muy cierto Así mismo Entonces He estado leyendo un libro Se llama Our Band Could Be Your Life No sé si saben de ese libro Es un libro que habla sobre bandas bien prominentes Dinosaur Jr., Sonic Youth, Black Flag Y algo que he leído del libro es Que estas bandas pelearon mucho con buscar su identidad en su sonido Ese fue el caso de ustedes Ustedes cubrieron los instrumentos y dijeron ¿Cómo va a sonar la vida bohème? No, yo creo que como Aristóteles decía La felicidad es movimiento ¿Sabes? Uno se va descubriendo a medida que vas Como artista la medida que vas tocando ¿Sabes? Mientras íbamos tocando nos dimos cuenta como que mira O sea Tocas algo, te das cuenta que Ah, esto me gusta, por aquí quiero ir ¿Sabes? No es algo que O sea, la intencionalidad la consigues en la práctica Uno va tocando entre O sea, los cuatro fuimos tocando Y nos dimos cuenta de que nos gustaba el otro Y fuimos desechando naturalmente las cosas que no nos gustaban Y eso te va creando identidad Ni siquiera limitarnos a género O sea, no sabíamos que iba a pasar Y lo que pasara era lo mejor que sabíamos hacer Así que por ahí era Y así uno va cambiando Y va haciendo cosas mejor Y diferentes Y por ahí uno va cogiendo el camino He notado que mayoría de sus líricas Es una invitación a bailar Y ponerse salvaje ¿Esto es característico de ustedes? ¿En cuestión en su vida personal? ¿O es como que Ok, esto vamos a tocar Y yo quiero que todo el mundo se vuelva salvaje? La música es una expresión corporal en muchos sentidos O sea, yo creo que O sea, es que Una pregunta truco como se dice O sea, ¿te gusta Fortet? Sí, lo he escuchado Bueno, Fortet y James Holden Tienen una conversación súper interesante Acerca de la música En la cual como que ellos Este Fortet dice Mi meta de la vida Es hacer música para bailar Con la cual la gente pueda pensar Y James Holden dice Mi meta de la vida es hacer música ¿Sabes? Para pensar con la que la gente pueda bailar ¿Sabes? Entonces como que al fin del día Son dos caras la misma moneda La situación del país en Venezuela Que ya lleva años ¿Ha sido alguna influencia en su música? Sí, sin duda Sin duda alguna O sea, es de lo que nosotros nos alimentamos De manera positiva y negativa Es lo que nosotros somos Y al componer Y al transmitir la energía que queremos transmitir Es imposible Y es inevitable transmitir Esa energía Que en verdad no la podría llamar negativa Ni positiva Es algo que es Lo que decía Emilio Lo que decía Emilio Sí O sea, uno transforma la violencia Que uno tiene Del medio De las circunstancias Y uno lo transforma en algo positivo Nosotros lo transformamos en música Hay gente que lo ha transformado en teatro Hay gente que lo ha transformado en escribir Hay gente que lo ha transformado en negativo Hay gente que lo sigue transformando en más violencia Pero nosotros por lo menos Toda la violencia Sólido Y no en el bolchincho Que tenemos montado hace 30 años en el país La vida de Moe Me ha estado sonando a través del internet mucho Ha ido corriendo la nube ¿Cómo han visto el efecto de las redes sociales Y el compartir música en su carrera musical? Primero que uno tiene el control de poner en O sea, poner desde directamente Lo que uno quiere poner en la red Pero lo bonito de eso Es que tú sabes que puede llegar hasta ciertas áreas Pero hay una inmensa área gris Que no sabes hasta dónde puede llegar A qué oídos puede llegar A qué manos puede llegar A qué ojos van a ver tu video O sea, nosotros nos han llegado demasiadas sorpresas O sea, sorpresas tanto De que nos han escrito gente de Bulgaria Y nos ha dicho me gusta tu disco Eso nosotros no lo esperamos Cuando nosotros ponemos el disco gratis en internet Nosotros esperamos que gente cercana lo escuche Si tenemos suerte Que otra gente de otros países lo escuche Pero que un búlgaro o un ruso se baje el disco Y diga me encantó su disco O un polaco Eso no es lo esperado Entonces yo creo que eso es una de las ventajas De las redes sociales Que uno llega con una intención Y puede salir muy bien Si tu materia prima, si lo que veas es muy bueno Puede llegar a lugares insospechados Vi que recientemente Filman con National Records ¿Cómo han visto la gesta? National Records Bueno, en verdad nos ha tratado increíbles Desde que firmamos con ellos El disco acaba de salir hace un mes y medio Nuestra en Estados Unidos Canadá y México Y han hecho como una distribución Bastante Bastante buena Alrededor del país Y en internet la publicidad Ha sido lo que más nos ha impresionado De los lugares donde nos han puesto a sonar De los artículos donde hemos salido De hecho tenemos mañana Por lo menos un show con MTV Que es un Secret Live Show Que tenemos con ellos Y eso fue también a través Del trato con la disjera Y este festival también O sea, muchas cosas buenas han venido a eso Y en verdad estamos aprovechando Lo más que podamos Entonces Una pregunta más tranquila ¿Qué está sonando en su iPod ahora mismo? Caribou Juan Luis Guerra Before and After Science De Brian Hino De Hot Sauce Comité Part 2 De Beastie Boys Pero Todo el día Sí, varias veces Bueno Ahora mismo yo estoy con el de Panda Bear Muy bueno Y el de Fucked Up también Que está muy bueno Ahora A mí me gustan mucho las películas Si ustedes puedan Resumir A qué película suena La vida bohema Yo tengo No Tú la sabes Es obvio No, no, ya va Yo aquí estoy pensando Yo últimamente he estado muy felinesco Así que por eso Bueno, también si íbamos a sincerarnos La banda cuando comenzamos Comenzamos nuestros conciertos Con diálogos de películas Comenzamos con Pulp Fiction Eternal Sunshine of Spotless Mind Full Metal Jacket De hecho, esa es Full Metal Jacket de Stanley Kubrick No, Full Metal Jacket Usábamos los intros de las voces ¿Te acuerdas? Sí, o sea, hay influencia Hay influencia de muchas Pero yo creo que Full Metal Jacket es la que es Sí Entonces, ahora ¿Le gustaría algún día Visitar el Puerto Rico? ¡Sí! ¡Me encantaría! ¡Invítenlo! Por favor, invítenos Queremos ir demasiado Una vez hice una escala ahí En el aeropuerto Estuve una hora ahí No quisiera conocerlo Lleguenos a Puerto Rico Lleguenos a Puerto Rico Lleguenos a Puerto Rico Bueno, bueno O sea, cualquier cosa Si alguien interesa En llegarnos a Puerto Rico Está escuchando Nuestro Twitter es Arroba Vida Boheme V-O-H-E-M-E Escríbanos Invítenos, por favor Nuestro Facebook es La Vida Boheme Nuestro MySpace es MySpace.com Slash Vida Boheme Así que por favor Escríbanos por cualquiera De estos tres medios Que vamos a estar A la orden de ir a Puerto Rico Lleguenos Lleguenos por favor Por motores Por favor Bueno, le damos las gracias A ustedes muchachos Esto ha sido una conversación Bastante amena Así que si algo quieren decirle A Puerto Rico O a la comunidad De Puerto Rico india Damián, te amamos Gracias por invitarnos acá Uno Dos Ustedes no lo están viendo Pero Damián tiene una mesa Inmensa Con millones de pósteres Y luces O sea Sí, sí El hecho de que nosotros Podemos llegar Es impresionante Es más A Damián Una persona le está Limpiando el zapato izquierdo Y el otro le está Limpiando el zapato derecho Esto es increíble Señores Damián es un rey Un rey mayor Nos vemos un rey